No 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 Oh Esa voz que habitan con la campanadora, controladora y como un baile de infueltas No vuelve contra ese agua en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura No vuelve contra ese agua en el suelo, cerco de luna, agua segura No vuelve contra ese agua en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura